Como un tatuaje en la piel que ya nunca más se quita, así quedaron grabadas en mi cuerpo tus caricias. Como un tatuaje en el alma que día a día persiste, quedaron las emociones que a mi vida tú le diste. Como un tatuaje en la mente fueron tus pensamientos, puesto que siguen viviendo aunque pase y pase el tiempo. Me tatuaste y de tal suerte, de tal modo y de tal forma que hasta el día de mi muerte seré tan solo tu sombra. Tatuaje soy, cuánto lo siento y cuánto digo, porque tú vives en mí aunque ya no estés conmigo. ¡Suscríbete al canal!